El Gobierno de la República presentó al país un plan integral para fortalecer las finanzas públicas y generar más confianza en los consumidores. Las medidas expuestas no afectan el bolsillo de las personas, no crean más impuestos y no reducen ningún servicio público. Entre las principales acciones se encuentran la mejora de la plataforma tecnológica del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses de préstamos que tiene el país, el uso de utilidades de los bancos estatales, el INSS y correos para reducir deuda, así como la venta del Banco Internacional de Costa Rica y la concesión o venta de la Fábrica Nacional de Licores. También se presentó el proyecto de ley Pagar, que destinará al Ministerio de Hacienda aproximadamente 226 mil millones de colones del superávit de instituciones autónomas, fondos y dependencias del Gobierno para disminuir la deuda que agobia al país. El Gobierno continúa comprometido con el cierre de brechas, con la mejora de la economía del país y con la creación de más empleo para todas las personas.